Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar cómo está el país en áreas puntuales para el desarrollo, en el tema de infraestructura, de política, de economía y sociedad en general. La Asociación para una Sociedad Más Justa ha presentado un informe sobre conflictividad en el 2022. Hoy está con nosotros Lester Ramírez, el director de gobernanza de esta organización no gubernamental y queremos tener un enfoque en un momento difícil que ha atravesado la nación, tema político. Con eso vamos a arrancar para ir desarrollando los otros temas que ustedes han puesto a discusión del pueblo hondureño tras un análisis de campo y de realidad 2022. No sé si quiere que arranquemos con lo más reciente, pero inmediatamente nos vamos a retraer al inicio del 2022. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches, gracias Rosendo y buenas noches, audiencia. La elección de la Corte Suprema, sin duda alguna, dio un paso de, se puede decir, estabilidad en el país. Creo que a pesar del tiempo que se tardaron en tomar las decisiones y llegar a los acuerdos, al final podemos decir que no hubo violencia, la violencia no se derramó a las calles, no hubo paro económico, no hubo afectación de propiedad privada y pública. Y eso yo creo que es meritorio reconocerlo. Y eso le da un respiro. Esto genera efecto positivo. Esto le genera efecto positivo y lo estamos viendo en algunas negociaciones que ya se están haciendo en torno al Ministerio Público. El reto aquí es que la población, el tema de la justicia, es un tema que a un grupo muy pequeño de hondureños o a un sector le afecta. Pero lo que realmente le afecta a todos los hondureños es el tema económico, el tema de los servicios estatales, las carreteras, la energía eléctrica, el costo de vida, la educación, la salud. A eso le afecta a todos los hondureños porque de eso vivimos prácticamente, de los servicios básicos. Y eso ha sido un problema que el gobierno actual no ha podido manejar bien. Que aquí encontramos, abogado Ramírez, una incidencia favorable por cuanto mucho sector con deseos de invertir y otros que ya tienen capital expuestos en diferentes proyectos, le genera un respiro esta determinación de la clase política relacionada con el Poder Judicial. Porque como señala, todo se desarrolla, por cierto, aquí en Tegucigalpa, la mayor cantidad de eventos, es Tegucigalpa y un poco el Valle de Sula. Pero la incidencia es en los polos económicos. Así es. El tema del desempeño gubernamental, cuando se hacen encuestas a nivel latinoamericano, no importa, partidos de izquierda o derechas, gobiernos de izquierda o derechas, el indicador crítico que toma la población es de qué manera ese gobierno me está resolviendo mi problema de vida, de qué manera me está generando oportunidades económicas, de qué manera me está atendiendo con la salud, de qué manera me está dando seguridad pública. Y eso es crítico para todo gobierno. Por eso en estos momentos el gobierno actual está preocupado, porque ya la población pide resultados. Ya han salido algunas encuestas a flote, ven que la aprobación de la presidenta va para abajo, y eso quiere decir que la población percibe que ese desempeño gubernamental que se debe traducir en servicios públicos, en inversión social para los más pobres y más necesitados, en inversión pública, carreteras, obras de mitigación para ahora la sequía o para el invierno, todo eso no se está dando y eso es lo que genera esa insatisfacción en la población. Entonces, eso en este año 2023 va a ser crítico. Y el gobierno tiene un gran reto, un gran reto que habrá que ver cómo se puede manejar. Y una de las recomendaciones nuestras justamente es que el gobierno debe abrirse más. Pero, ¿qué es ese gran reto? El gran reto que tiene Rosendo es que tiene esa demanda ciudadana de mostrar resultados, pero la materia prima que tiene el gobierno, que es su capital humano, su recurso humano, no tiene la experiencia, no tiene los conocimientos y están generando capacidades de gestión. Debe plantearse desde la óptica de ustedes como sector privado, como sociedad civil propiamente, ante lo que estamos observando de la administración pública, cambios estructurales en este 2023, partiendo que ligeros movimientos que se han dado a nivel del gabinete, justamente movimientos que obedecen a conflictos políticos. El tema del Sanaá, ahora Ondutele, un problema aislado que se registró en Agricultura y Ganadería. El mismo Congreso Nacional. Sí, pero al final son acciones que se provocaron para actuar. Mire, el reto y el problema que ha tenido el gobierno, y esto es natural de todos los gobiernos cuando toman posesión, es que ellos entren con una agenda política. Y esa agenda política es, vamos a reestructurar al sector público, vamos a cambiar y vamos a generar un nuevo presupuesto, vamos a aprobar un presupuesto, pero lo fundamental, vamos a sacar a todo el personal que había del gobierno anterior y vamos a colocar a nuestra gente. Y en eso se ha llevado el primer año este gobierno, en esas acciones. El reto es que en Honduras hay problemas estructurales, que todo gobierno debe afrontar el primer día que toma posesión. Y esos problemas estructurales es desempleo, pobreza, inseguridad ciudadana, falta de una justicia universal e imparcial. Todos estos retos, desafíos, el gobierno los puso a un lado para focalizarse en su agenda política. Lo saludable hubiese sido desarrollar su agenda política. Está bien, hacer un diagnóstico realmente de cuáles son las necesidades y qué cambios podía hacer dentro de esta estructura administrativa que se llama gobierno-estado, secretaría de estado y demás dependencias. Pero además de eso, empezar a decir, ok, ¿qué vamos a hacer para la problemática de las tierras? ¿Qué podemos hacer para la inseguridad más allá de emitir un estado de excepción? ¿Qué podemos hacer realmente con el tema de energía, más allá de estar pagando todavía grandes cantidades, millonarias cantidades, a los generadores y realmente no tener un efecto en la recuperación de las pérdidas técnicas? Todos estos temas los puso a un lado porque nos demuestra el gobierno de que el foco de atención en su primer año ha sido lo político. Y eso le está pasando facturado. Bueno, vamos a revisar el primer cuadro de los conflictos políticos porque se arrancó justamente con la instalación el 25 de enero. Estas son fechas que nos remontan al 2022. Transición política fue el foco principal. Lucha de poder a lo interno de libertad y refundación y la alianza con el Partido Salvador de Honduras y Libre frente a la administración del Partido Nacional que estaba dejando la administración pública. 141 conflictos políticos, la mayoría de ellos aquí en Tegucigalpa con ese problema macro a nivel del Congreso que aún sigue. Y si no miremos los acontecimientos derivados de la elección de la Corte, la toma de la promesa de ley. Así es. Una de las observaciones que hacemos nosotros es que ese conflicto, dejemos a un lado la legalidad, la legitimidad del proceso, le ha producido al Congreso un liderazgo débil. Un liderazgo que en la figura de Luis Redondo tiene que acercarse más a libertad y refundación y prácticamente convertirse en una extensión del Partido Libertad y Refundación dejando al PSH a un lado. Y eso le está pasando factura porque se ha salido de la agenda de PSH, se ha salido de todo lo que se planteaba como oposición en aquel entonces el PSH y se ha convertido prácticamente en un brazo operativo del Partido Libertad y Refundación. Y esa debilidad de liderazgo, como usted lo acaba de decir, es que vimos la semana pasada cómo se tomó posesión y cómo se tomó promesa de ley ante todo el Congreso Nacional. Esa debilidad de liderazgo le va a seguir pasando factura a Luis Redondo si no se toman medidas contundentes en torno a revisar realmente su accionar, a ver cómo puede ganarse y recuperar credibilidad que ha perdido en este año y sobre todo también desarrollar una agenda mucho más abierta en materia legislativa. Hay grandes proyectos que todavía están ahí en el tintero, que no han entrado, los temas de los pactos de impunidad, pero también temas de generación de empleo, generación de oportunidades para juventud, el tema del cambio climático no se está manejando. Entonces, hay temas y hay puntos en la agenda legislativa que se tienen que desarrollar y Luis Redondo, lastimosamente, debido a su debilidad como liderazgo en este momento, los compromisos que tiene con el Partido Libertad y Refundación, no puede desarrollar una agenda propia. ¿Y a dónde nos puede llevar este 2023, donde en el horizonte se plantea la llegada de una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad en Honduras, la CICI, que está programado, la elección del Fiscal General de la República, ahora con un adelanto, abogado Ramírez, de que viene una reforma integral a la ley del Ministerio Público, que ya tiene muchos años desde su creación en la administración del doctor Carlos Roberto Reina, en 1994, bueno, fue desde Calleja, más bien, un año atrás, no ha tenido una reestructuración a la realidad de 60 fiscales a más de 1.200 que hay hoy. Solo para citar esos casos, todas las otras elecciones de segundo grado se vienen pronto con estos liderazgos y estos conflictos que van desde la acción de los parlamentarios propiamente dichas en el hemiciclo hasta las acciones de los colectivos. Mire, y el problema de todo eso que usted acaba de mencionar, que eso sucede en Tegucigalpa, pero en El Paraíso, en Olancho, Atlántida o Cotepeque, hay otros problemas y hay otras necesidades. Y esa gran brecha que hay en el Congreso Nacional con la realidad que tiene la población, le va a pasar factura. Porque todo lo que usted habla ahora de esta distribución del poder, ¿a quién le interesa? A los políticos y a los partidos políticos. Pero al hondureño de pie no le interesa. Y es ahí donde, según los datos que nosotros estamos mostrando en este estudio, es donde va a pasar factura. Si realmente el gobierno quiere cambiar de rumbo y que tiene la oportunidad, la ventana de oportunidad no se le ha cerrado todavía, existe cierta paciencia en la población y ciertas esperanzas de cambio, es que reoriente ese enfoque meramente político a un enfoque también que combine elementos estructurales. Y para eso necesita trabajar con los actores externos, que estos actores externos muchos no comulgan ideológicamente con libre. Pero acordémonos, esto es una democracia y en una democracia hay diferentes ideologías. Bueno, un buen ejercicio es esta elección de la Corte. Así es. Que permitió diálogo con oposición nacionalista distanciada a lo largo de los últimos años, casi una década. Así es. Opciones para un partido liberal que se miraba muerto y ha logrado una buena cuota en el marco de las negociaciones. Frente a esto, ¿quiénes advierten ustedes pueden ser los grandes interlocutores en este proceso? Bueno, los grandes interlocutores, obviamente, en primer lugar, los liderazgos de los partidos, que ya los conocemos muy bien, un Manuel Zelaya, un Tommy Zambrano, un Toño Rivera, en el partido liberal está el mismo Yanny Rosenthal, pero también está Marlon Lara, el PSH también tiene a Maribel. O sea, ahí, desde el punto de vista de la clase política, están las personas. Se puede rescatar la alianza. Se puede rescatar la alianza. Es posible eso. Pero también hay otros interlocutores importantes. La cooperación internacional. Honduras recibe cientos de millones de dólares de ayuda extranjera. Ahora, con este tema migratorio, también hay mucho interés. Viene interés también con el tema del fortalecimiento del Estado de Derecho. Y lo que yo siento es que en este primer año de gobierno, el gobierno, como le digo, se ha centrado en su enfoque político y estos actores, se puede decir que están fuera del gobierno, pero que son muy importantes porque hay algo que es importante aclarar. En todo el mundo, sin importar gobiernos de izquierda o derecha, todo gobierno no puede gobernar por sí mismo. Necesita de actores externos, ya se llaman medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, iglesia, sector privado, academia. Todos estos actores conforman la gobernanza de un país y son los que realmente empujan para el desarrollo. No se puede tener un solo gobierno. Muy bien, Lester Ramírez está con nosotros hoy al banquillo. Hacemos una pausa. Ya continuamos con más. En países desarrollados se resuelven de manera pacífica, a través de un marco legal, a través del respeto de la ley, a través de las reglas democráticas. En Honduras no se resuelve de esa manera. La tradición nuestra de resolver conflictos es a través de la imposición, a través de la fuerza, a través de la violencia. Es quien es más fuerte en términos de la agresividad. Y por eso tenemos estas dinámicas muy violentas. Seguimos al banquillo. Está con nosotros el director de gobernanza del ASJ, Lester Ramírez. Bueno, el enfoque, abogado Ramírez, les permite a ustedes incluso identificar cuáles fueron los meses álgidos, los, alguien diría, conflicto o combate que se vivió. Se escaló el conflicto, así es la terminología técnica. Es importante también explicar de dónde sacamos esta información. Esta información se produce del monitoreo de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y también utilizamos una fuente de la Unión Europea que se llama ProDerechos, que le da seguimiento a los derechos humanos aquí en el país. Como ustedes pueden ver en la lámina aquí, los meses de octubre y noviembre fueron los de mayor escalamiento. Pero es importante entender que el conflicto es como una olla de presión. Uno le va subiendo la temperatura a esa olla de presión y la olla de presión va incrementando en términos del vapor que va tirando. Y es así como en los meses previos, a octubre, noviembre, inicialmente tomamos mayo como el punto crítico, porque ahí es cuando las demandas de empleo público empezaron a ejercer presión en el gobierno, donde empezamos a ver el fenómeno de los colectivos de libres, donde empezamos a ver maestros tomarse direcciones departamentales, pero también profesionales de la salud que estuvieron en primera línea durante el COVID exigir también permanencia de trabajo. A partir de ahí vemos un escalamiento. Pero un tema también que no se ve en los primeros años es la temática de la inseguridad ciudadana. Y eso es muy importante entender por qué el gobierno quiere hacer una transición de la seguridad militar a la seguridad civil. a través de la Policía Nacional. Sin embargo, no le da a la policía los recursos materiales, la tecnología, la mano de obra, el recurso humano. Se mantiene con el mismo recurso humano. Y lo que produce esa transición también, que es una transición un poco accidentada, porque no hay realmente una coordinación entre los militares y la policía, es que dejan espacios abiertos en diferentes territorios del país para que resurja la extorsión. Bueno, ahí observamos que octubre y noviembre lo ponen en rojo, ahí está. A niveles de 86 es el más alto del año que genera conflictividad y 66% el mes de noviembre. ¿Cuál es la intervención que va a permitir que estos índices, que observamos con picos en marzo, en mayo, en julio, y bueno, y el cierre de octubre, noviembre, no se repitan en este año, donde ya hubo una demostración política de los actores que definen que aquí conversando se pueden realizar grandes obras? Mire, el reto que tiene Honduras, porque Honduras hay que comprender también que es un estado frágil, es un estado que sus instituciones son débiles, y eso implica que muy difícilmente tiene la capacidad de resolver los conflictos de manera pacífica. Los conflictos son naturales, es decir, en toda sociedad hay conflictos. Podemos pensar Suiza, Suecia, los países desarrollados tienen conflictos. Nosotros en las organizaciones, aquí me imagino que hay conflictos, en nuestras familias hay conflictos. Entonces, la diferencia que hace un conflicto con el otro es la manera como se resuelven. En países desarrollados se resuelven de manera pacífica, a través de un marco legal, a través del respeto de la ley, a través de las reglas democráticas. En Honduras no se resuelve de esa manera. La tradición nuestra de resolver conflictos es a través de la imposición, a través de la fuerza, a través de la violencia. Es quién es más fuerte en términos de la agresividad, y por eso tenemos estas dinámicas muy violentas. Y eso, en temas de Estado de Derecho, por ejemplo, la presencia policial, la seguridad jurídica, el manejo y el control del conflicto de las tierras, que este año 2022 fue muy alto, demuestra que en el país hay problemas estructurales, pero también el año 2022 también se le sumaron problemas de coyuntura, que fue esa transición política. Esos dos elementos, tanto los problemas estructurales como los problemas políticos, no generaron mucha inestabilidad en el país. Y eso no le permitió al gobierno implementar políticas públicas. Aquí hay un componente en el conflicto social que tiene que ver con derechos humanos. Con derechos humanos, con reconocimiento. El tema de seguridad. Seguridad humana, tema de extorsión, que fue muy fuerte. Y lo vimos que en la gráfica pudimos ver que ya en diciembre va de picada. Y es ahí cuando se aplica ya el Estado de Excepción. ¿Qué tanto contribuyó estas medidas, que por cierto recién se han extendido por 45 días más, hasta el 6 de abril, para generar una incidencia favorable y no tener esas cifras del 2022? Bueno, lo que hace un Estado de Excepción es que le brinda la oportunidad a la policía, a la policía militar, a focalizar esfuerzos en un territorio específico. Y por eso entendemos que hay municipalidades, colonias y barrios que tienen el Estado de Excepción. Sin embargo, muchas veces también en criminología uno estudia esto y se produce el efecto cucaracha, que es una vez que se focaliza el control territorial de la seguridad pública en un área, usualmente el crimen se va a mover y se va a trasladar a otra área. Y esto lo podemos ver fácilmente en situaciones donde, por ejemplo, vemos alzas de criminalidad en departamentos como La Esperanza en algunas ocasiones, porque el crimen que viene de San Pedro Sula, de Cortés o de Santa Bárbara se mueve a estos lados. Pero es un paliativo y eso es lo que nosotros decimos. Y yo creo que la Secretaría de Seguridad lo entiende muy bien. Un Estado de Excepción y las medidas de control territorial lo que hacen es que mitigan el crimen, pero no resuelven los problemas estructurales que generan violencia, que tienen que ver no solamente con la mano criminal, tienen que ver con situaciones de desintegración familiar, desempleo en las comunidades, falta de servicios públicos, la migración produce también un quebrantamiento del tejido social. Es decir, la violencia en Honduras es multidimensional. El caso de los liderazgos locales, ¿qué tanto pueden contribuir a que estas cifras bajen, abogado Ramírez? Porque aquí muchas veces, si nos vamos al interior, nosotros que somos de tierra adentro, queremos que todo lo resuelvan desde Tegucigalpa, pero habrá que encontrar la cooperación, la idea, el aporte de los que están al frente de liderazgos comunitarios, para que esto no se nos vaya a las manos. Lo que percibimos nosotros es que no se está dando un proceso de descentralización donde se puede demostrar de que estos liderazgos locales puedan tener espacio de trabajo. Yo siento de que, igual que en el Partido Nacional cuando estaba gobernando, hay una tendencia, y esto creo que se produce desde el golpe de Estado, a centralizar más el Estado. ¿Y cómo se centraliza? A través de mayor control del presupuesto y a través de menos capacidad en tomas de decisión sobre la seguridad local. Es decir, allá tierra adentro, si hay un líder que es de otro color, que no me parece a mí, lo bloqueo desde aquí. Nosotros hemos observado esas prácticas, no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores también. Si hay un alcalde que no es del oficialismo, el oficialismo utiliza, por ejemplo, la gobernación departamental. Y por ahí, ¿no?, utiliza la gobernación departamental como una paralela al gobierno local. Por ahí pasan la ayuda económica, las bolsas de comida o cualquier ayuda que puedan dar los políticos, y utilizan un mecanismo paralelo. En el gobierno anterior se utilizaron también ONGs y fundaciones, y de esa manera también neutralizan la capacidad de un alcalde o de un gobierno local de oposición para poder hacer su trabajo. Al final, esa es una lucha de poder, ¿no? En todos estos conflictos, ¿qué papel esperan ustedes rescatar de los órganos de seguridad y defensa? Porque muchas veces estos conflictos se han alargado en el tiempo por la falta de actuación sostienen algunos sectores privados de la misma autoridad, porque ahora ven y dejan hacer. Bueno, dejan pasar. Hay que reconocer que en Honduras hay alrededor de 22 mil policías a nivel nacional. El estándar que dicen las instancias como la Nación Unida es que debe haber un policía por cada 300 personas. En Honduras hay territorios donde no hay policía, y es ahí donde surgen el crimen organizado y toda una trama de actores paralelos. Es un poco, se puede decir, abusivo pedirle a la policía responder a todos los problemas de seguridad, sin tener el número de policías que necesita, sin tener la capacidad tecnológica, sin tener la inteligencia, sin tener los recursos que requiere. Y por eso, no, hay que apostar a la policía. En algún momento también hay que apostarle a los militares. Pero, de vuelta, el tema de seguridad pública ya está demostrado que no se combate con armas, ni se combate únicamente con estados de excepción. Se combate con, teniendo a los niños, a los jóvenes en las escuelas, que este año pasado lo vimos, que no habían, habían más de un millón, 500 mil niños fuera de las escuelas. Se combate también teniendo una capacidad de la justicia para resolver problemas de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Se combate generando oportunidades de empleo a nivel local. Si nosotros no vemos estos problemas de raíz, no vamos a resolver los problemas de seguridad. Ahora mismo, el tema de la matrícula de la niñez, cómo están trabajando las escuelas, si hay pupitres, si las instalaciones están listas, si hay agua, si hay la merienda escolar. Si nosotros podemos apostarle a la educación, especialmente ya está identificado en qué edad el niño, el niño es más vulnerable a las maras. A partir del quinto grado, el niño es donde más vulnerable a las maras está, porque ahí es donde empiezan a ser banderas y colaboradores. Si esto continúa según una respuesta contundente, temas como el conflicto agrario, que ahí ustedes lo plantean, relacionados con invasiones y tomas, ¿cuál debe ser el rol de la autoridad? Porque aquí yo recuerdo lo que hace unos días nos planteaba en HRN el alcalde de San Pedro Sula. Hemos pedido una reacción, pero ahora los entes de seguridad lo que nos dicen es que tenemos que dialogar, tenemos que conversar, pero hay quienes piden una acción pronta para que ese diálogo no se alargue a meses y meses mientras la economía va en decadencia. Mire, el rol de un Estado y de un gobierno que es el encargado de dirigir un Estado es en situaciones de conflictos sociales como la tierra, su rol es de mediar ese conflicto, de buscar llegar a concertaciones. El problema que tenemos nosotros es que por un lado el Estado, las instituciones estatician a ciertos sectores y en otros casos los mismos sectores abusan de su control o su influencia en aparatos estatales, ya sea ministerio público, policía, pero también en alcaldías, que aquí también tiene que ver mucho, también a nivel local, y todo esto se pervierte. Por eso es importante que en el tema de tierras, además de buscar esa concertación, que realmente se haga una revisión de la legislación y de la institucionalidad que hay detrás. Porque aquí estamos observando ahí en el recuadro que los conflictos que registraron 11 sucesos violentos el año anterior ya no solo fue parte de una tensión en el sector del Bahuaguán, en el departamento de Colón, sino que esto se extendió a Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Lempira. Muchas de estas zonas de alta producción y con la mayor densidad poblacional del país. Así es. Y esto es lo que preocupa, que se está propagando este problema. Y se está propagando porque hay una percepción de que no existe ley, que no existe orden y que no hay justicia. Y cuando esos elementos, que es lo que unen a una sociedad y que le dan un norte y un entendimiento de que es un Estado de Derecho, no está presente, entonces es tierra de nadie y se produce ese caos. Por eso es muy importante advertir, advertir de que esto en el 2023, si no se toma carta sobre el asunto, se puede escalar mucho más grande. Muy bien, Lester Ramírez, director de gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya revisamos el tema económico que también se ha analizado en este sondeo a nivel nacional. Bueno, es que los partidos políticos, y aquí voy a generalizar, muchas veces son empresas familiares. Nacen como movimientos y empresas familiares, y usted sabe, cuando usted tiene una familia y que participa en una empresa, usted no va a cesantear a su hijo, a una sobrina o algún familiar. Es muy difícil porque crea otro tipo de conflictos y otro tipo de dinámicas. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Lester Ramírez, de la dirección de gobernanza de la ASJ. Abogado, vamos ahora a lo económico. Esto es lo más complejo que hay, porque aquí... Nos afecta a todos. No se salva a nadie. Aquí es desde el que tiene hasta el diapié. Así es. Registramos 93 conflictos, demandas de los empleados públicos, las demandas salariales y la permanencia, y los efectos de inflación en el precio de los carburantes, y ahora agregamos el precio de la canasta básica que nos está pasando factura en un año de recesión mundial. Este es un fenómeno que tiene dos caras. Obviamente, el problema económico es producto de una confrontación bélica en Europa, pero también el efecto del COVID y cómo se manejó el COVID en los países desarrollados, que está generando una recesión, que prácticamente es que la mano de obra en estos países se está incrementando y no se está encontrando mano de obra, y eso está subiendo los precios. El otro efecto es lo local y cómo se maneja la inflación a nivel local. El gobierno lo que ha hecho, y esto es lo que hacen muchos gobiernos, es que congelan los precios para tratar de manejar la situación, especialmente en sectores más vulnerables. El combustible también se le ha dado subsidios y también se ha estado tratando de resolver todos estos problemas de las demandas salariales y el tema también de la permanencia de ciertos empleados públicos. El gran problema es qué hacer con la energía, que esa es realmente la gran hemorragia que hay constantemente en el gobierno y obviamente también la deuda pública que hay, tanto privada como también pública a nivel internacional. El tema del conflicto económico es que es un conflicto estructural, pero también es un conflicto que en este momento se mira más a nivel de coyuntura por estos problemas internacionales que se están dando. El gobierno obviamente lo que ha hecho es que ha utilizado las reservas del Banco Central, o sea, las reservas del país, para un tema que es básicamente pagar gasto público. Es decir, en vez de utilizar el dinero para la inversión pública, lo está usando para pagar como que nosotros vayamos al supermercado y tomemos dinero de nuestros depósitos en el banco para pagar la bolsa y todos los víveres que compramos, en vez de tal vez invertir en un piso adicional en la casa y que eso le va a dar una plusvalía a la casa. Eso es básicamente lo que está sucediendo. El problema es que cuando se toma dinero de las reservas, tiene que haber un compromiso de devolver ese dinero. Y es ahí donde el gobierno más allá, más adelante puede tener esos problemas. Por cierto, esto se habla, fue una sugerencia del expresidente Rafael Correa. Fue lo mejor. ¿Qué concluye usted de frente a las decisiones que deben tomar los actores, en este caso de la administración pública que forman parte del gabinete de gobierno? Porque este sí, reiteramos, es un asunto estrictamente delicado por lo que representa para las arcas nacionales. Sí, lo que creo de que el Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, era un momento de bonanza para el combustible. El precio del crudo estaba por encima de los 100 dólares. Lo mismo con Venezuela. Entraron estos líderes populistas con una chequera bien grande. Y ese dinero venía de la exportación del crudo. Una vez que el crudo baja a 50 dólares, por ejemplo, toda la economía se viene para abajo. Pero estos gobiernos tienen que mantener pagando y financiando todos estos proyectos sociales, que son importantes, sí lo son importantes, pero no es sostenible, porque dependen de básicamente un ingreso, que es la exportación petrolera. En el caso hondureño, las remesas hacen ese rol, ese rol de, de alguna manera, mantener un equilibrio financiero, especialmente la balanza de pagos. Sin duda alguna, esto no es sostenible. Y por eso, e insisto en el informe, eso es lo que decimos, un gobierno no puede gobernar por sí mismo. Por mucho que queramos tener un gran gobierno benefactor, socialdemócrata, si usted va a Alemania, a Holanda, en España, que son también de línea socialdemócrata, ellos entienden que la empresa privada está ahí y es un socio claro. Y achicar los gobiernos, porque ahí observamos en uno de los ítems el tema de los empleos. Aquí, cada cuatro años, estamos en una actividad política plena con la intención, ante tanto nivel de desempleo, de obtener una plaza dentro del Estado, por aquello de que los pagos podrían ser mejores, la generación de preventas son mucho más efectivas que las del sector privado. Pero, ¿esto es posible en medio de la oferta política que nos trasladó Libre y que muchos creyeron y esperan esa oportunidad? ¿O este es el conflicto mucho mayor que tendrán que enfrentar este año? Porque siguen pidiendo empleo. Ese es un conflicto y una presión que tiene el Partido de Libertad y Refundación. Hay que reconocer que es una presión que no quisiera estar en los zapatos de muchos de los liderazgos del Partido de Libertad y Refundación, porque sin duda alguna tienen presión. El problema es que está bueno que exista esa presión. Sabemos de que la naturaleza de los partidos en Honduras, la manera como llegan al poder es por este activismo, que cuando llegan al poder cobran el favor, eso se llama clientelismo político. Pero es importante también identificar que dentro de ese activismo hayan buenos profesionales, que hayan personas con experiencia, personas que tengan conocimiento de la gerencia, que sean administradores. Sabemos de que Libre es la primera vez que está en gobierno, es la primera vez que administra lo público, y de ese tipo de recurso humano no tiene dentro de su, se puede decir, bolsa de talentos. Y eso es muy importante reconocerlo. Por eso lo que nosotros planteamos en el informe es que está bien, es naturaleza, es natural tener estos favores en nuestro país, y en otros países desarrollados también lo llegan a tener. Pero siempre hay puntos clave dentro de la administración pública que son gente con experiencia. Esos son secretarios de Estado, personas que están tomando decisiones en materia presupuestaria, en materia de políticas públicas, en materia de ejecución de servicios públicos. Todo esto son puntos críticos que no se los podemos dar a una persona que simplemente porque es familiar o porque estuvo pegando afiches, se lo merece. ¿Y estos esquemas los tienen claro a nivel de la administración pública? ¿Hicieron esa valoración? ¿Si la fuerza laboral que está dirigiendo actualmente cargos de relevancia está clara en esto? ¿O seguimos bajo el intento y el invento de mejorar o cambiar en este 2023? Yo creo que el gobierno se va a tener que dar cuenta de que tiene que cambiar gente. Yo no soy quien para decirle que hay gente cambiar, pero sí los resultados le van a demostrar que tal vez un ministro de área pudo ser muy bueno haciendo activismo político o muy bueno en las protestas callejeras. Fue muy leal con el movimiento desde su nacimiento. Pero esto es otro juego ya. Y aquí ya son otros resultados que se esperan. Y si quieren ganar elecciones y continuar siendo relevantes políticamente van a tener que tener resultados y eso a la larga implica cambiar gente de puntos críticos. Es como el fútbol, ¿no? Yo hago la analogía, ¿no? Cada año, cada temporada nueva un equipo cambia ciertas piezas porque quiere apostarle al campeonato. Ahora, por ejemplo, yo soy Liverpool en la Champions. Todo el mundo se ha estado burlando de mí porque el Real Madrid... Ahí cerca tiene el cambio. No hay por qué equivocarse. Entonces, ¿qué pasó? No invirtieron en nuevos jugadores. Hay algunos que están mayores. Y este es el resultado en Liverpool. Y eso es lo mismo que está pasando. Y ahí se encuentra un conflicto bastante difícil de desentramar porque el rival que lo tiene preocupado ahora casi no cambia, pero es que esa es la excelencia. Cambia, cambia, ¿no? Pero muy poco. Pero tiene sus talentos ahí, ¿no? Entonces, pero lo que es importante es reconocer esa realidad. Así es como funciona toda organización aquí. Televicentro, están cambiando personal. Ustedes recibieron apoyo de consultores externos para mejorar su posicionamiento en el mercado. Así es como también un gobierno tiene que verlo, ¿no? Esto es cómo poder tener resultados. Pero aquí, Lester, las principales cabezas, y que son actores políticos, son los de las grandes decisiones. ¿Tienen esta claridad de que el barco todavía puede tomar puerto seguro en los próximos meses y dar este golpe de timón? ¿O pesa mucho ese compromiso de años y de luchas en la calle, porque sí lo tuvieron para llegar a la administración pública? Y eso pesa entre el corazón y la cabeza y nos genera un enorme problema. Bueno, es que los partidos políticos, y aquí voy a generalizar, muchas veces son empresas familiares. Nacen como movimientos y empresas familiares. Y usted sabe, cuando usted tiene una familia y que participa en una empresa, usted no va a cesantear a su hijo, a una sobrina o algún familiar. Es muy difícil porque crea otro tipo de conflictos y otro tipo de dinámicas. Creo que el actual gobierno va a tener que revisar eventualmente su equipo de trabajo y quiénes le están dando resultados. Y creo que hay algo que genera muchas distorsiones en el gobierno y en la opinión pública, y es qué tipo de liderazgos queremos. Queremos gestores que resuelvan problemas o queremos activistas que estén haciéndole la barra al equipo y que estén defendiendo ciegamente al equipo sabiendo que está perdiendo el partido. Entonces, esos creo que son los dos dilemas. Un gestor o un fanático activista que tal vez no puede gestionar, pero es muy leal para la causa electoral. ¿Este es el conflicto más complejo que enfrentan o han identificado otros? Creo que en el corto plazo ese es el conflicto más complejo, porque eso tiene que ver con el talento humano. Y toda organización depende del talento humano. Y el talento humano que uno tiene va a tener resultados. Las buenas empresas, los buenos procesos, seleccionan un buen talento. Y a ese talento le dan autonomía, que es el otro elemento también. La autonomía implica que esa persona tiene cierta capacidad de trabajar sin estar consultando arriba cada paso. Y eso yo creo que también es parte de la cultura nuestra organizacional. Generalmente las organizaciones son muy verticales. Hay muy pocas que tienen esa función descentralizada, pero las que tienen resultados generalmente les dan autonomía a su talento humano. Lester Ramírez, con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Encaminar al país a un proceso de reconciliación nacional. Muchas veces a los políticos esto no les gusta, porque los políticos ganan con poder polarizar. Y así es como están ganando las elecciones hoy en día, polarizando sociedades. Cuando se reconcilian, un político pierde terreno, pierde oportunidad de movilizar votos. Seguimos al banquillo con Lester Ramírez. Bueno, aquí usted me ha planteado que todos estos conflictos se actúan a nivel de quienes ostentan la administración pública hoy, porque ahí está la Presidenta de la República con el mandato directo y contundente para el Poder Ejecutivo. Y hay personas con experiencia que la han rodeado con políticos jugados, el mismo Manuel Zelaya Rosales. Pero habrá que sortear el radicalismo frente a lo pragmático que hay que ser en un momento difícil de país, donde si toca sentarse con el que señalaron hace unos años atrás, habrá que dialogar. Si toca conversar con el que nos cae mal porque nos insultó, pues bueno, hay que sentarse porque si no vamos mal. Así es. ¿Cómo actuar? Mire, el fenómeno del Partido Libertad y Refundación es que es un partido que atrapa todo. Y este tipo de partido político atrapa diferentes movimientos sociales, laborales, feministas, étnicos, de diferentes identidades. Y cada identidad genera presión, y una presión natural, porque cada uno quiere estar representado en ese gobierno. Y esto es natural. Y yo creo que esa es una de las fortalezas que tiene el Partido Libertad y Refundación. Pero en este momento también es una de las debilidades. Porque en estos momentos hay que ser pragmáticos. Por eso yo digo eso. Está bien que sigamos dogmáticos en temas de principios, de temas de corrupción, temas de violencia, temas de derechos. Ahí podemos ser muy dogmáticos y tener claros nuestros principios. Pero cuando ya queremos hablar de política y de sentarnos a hablar en un contexto democrático, tenemos que ser pragmáticos. Tenemos que entender de que, como se dice, nos puede caer mal, o puede representar el neoliberalismo, puede representar la banca, o puede representar diferentes sectores que tal vez nosotros no comulgamos. Pero al final, todos estamos en Honduras. Y todos, de alguna manera, tenemos que aportar para que este país salga adelante. Y esa yo creo que es la realidad. Y eso es parte también del desarrollo de nuestra democracia. Es decir, por el hecho de que vayamos a votar no quiere decir que eso nos hace más tolerantes y más plurales. Y eso yo creo que es el mensaje que también debemos dar. Yo no comparto mucho de la idea de libertad y refundación, pero sí comparto algunos valores. El tema de no a la represión policial, el tema de los derechos humanos. Pero también comparto valores que tienen otros partidos políticos. El tema de que una economía tiene que regirse por un mercado. Y este mercado hay que darle sus herramientas para trabajarlo. Algunos pasos no se dan por parte de los que nos administran hoy, que tienen el conocimiento claro, pero que no se atreven porque hay temores a la crítica, al señalamiento, al cuestionamiento del que hoy nos da la mano, pero que ya mañana va a estar molesto porque cambió su pensamiento. Creo que cuando uno estudia los conflictos, uno no los estudia únicamente para demostrar cuáles son los conflictos. Uno estudia los conflictos para crear mecanismos de construcción de paz. Eso es realmente el espíritu de estudiar conflictos. Y esto es algo muy nuevo en el estudio de las ciencias políticas y que también entran otros tipos de ciencias. Es decir, estudiamos conflictos porque sabemos de que las sociedades son más complejas hoy en día, el Internet, la globalización, todo este tema de las identidades. Pero el foco de atención de estudiar conflictos es buscar medios de construir paz. Y esa paz inicia con tener empatía uno con el otro. Es decir, ponernos en el zapato del otro y reconocer que cada uno de nosotros somos interdependientes en esta sociedad. Es decir, nos ocupamos del otro para seguir adelante. Y así es como también vamos desarrollando esas capacidades de poder sentarnos. A mí me ha tocado, y a usted también como periodista, sentarnos con gente que moralmente nos choca. Pero sabemos de que nuestro trabajo nos lleva y nos obliga a tomar esas decisiones. Y hemos salido avante. Y creo que es parte de la experiencia. ¿Debería Lester, en medio de toda esta conflictividad libre, buscar recomponer la alianza y conversar con el mismo, narrar independientemente de todo lo que les ha dicho? Ya sabemos cómo es el comportamiento de Salvador. O este es un punto muerto, que entrar por ahí va a ser difícil. Y la preferencia sería más bien buscar al mismo Partido Liberal y al Partido Nacional con quien han hecho un tema en la Corte Suprema de Justicia favorable para los intereses de Nación. Mire, lo que puede hacer el liderazgo de Libertad y Refundación es retomar un tema que la señora presidenta lo dijo el 28 de noviembre cuando se enteró de que ganó las elecciones. Y es algo que a mí siempre se me ha quedado. Vamos a promover un proceso de reconciliación nacional. Eso es lo que necesita el país. Esa reconciliación tiene que tener actores políticos, tiene que tener actores sociales, económicos, de todos los sectores del país. Pero si no le damos ese proceso de reconciliación nacional, si no lo empezamos y no nos sentamos en la mesa a hablar y no nos quitamos nuestras máscaras y no nos sacrificamos cada uno y llegamos ya con una agenda como, mira, yo quiero esto y si no me lo da, yo me voy de la mesa, muy pocos resultados vamos a tener. Entonces, más allá de hablar con una rala que es importante, es encaminar al país a un proceso de reconciliación nacional. Muchas veces a los políticos esto no les gusta porque los políticos ganan con poder polarizar. Y así es como están ganando las elecciones hoy en día, polarizando sociedades. Cuando se reconcilian, un político pierde terreno, pierde oportunidad de movilizar votos. Pero el país necesita una reconciliación porque por el hecho de que Libertad y Refundación ganó con el apoyo del Partido Salvador de Honduras, no quiere decir que tenemos una nueva Honduras. fue el primer paso para tener una nueva Honduras, pero el siguiente paso es realmente entendernos de que sí, pasaron cosas feas en los últimos 12, 15 años, no volvamos a tener esa situación de cosas feas y ver cómo podemos salir adelante. Pero si solo estamos pensando que hemos vivido una narcodictadura y que hemos sido recriminados, que hemos sido reprimidos, ¿cuántos millones de hondureños por décadas y décadas no han estado olvidados en la miseria y en la pobreza? ¿Dónde está el reconocimiento de los derechos de ellos? ¿Cuántas mujeres abusadas, violentadas? ¿Cuántos niños golpeados por décadas en la historia del país y no pensamos en ellos? Solo estamos pensando en los últimos 12 años. De hecho, todos estos conflictos que si nos vamos del 82 para la fecha, cuando retornamos a la actual constitución, pues difícilmente encontramos momentos favorables para la ciudadanía. Si vemos hoy en día, todo el mundo está viendo el norte. Y las caravanas de migrantes no paran, nos estamos quedando sin mano de obra calificada en muchas áreas en el país. Es que el país está lleno de víctimas. Por eso yo digo que necesitamos un proceso de reconciliación. Pero un proceso de reconciliación no es solamente llegar al poder y beneficiarme del poder, sino es... Porque aquí es donde la clase política, Lester, parece que no termina de entender y viene a ese punto que usted nos expone. ¿Me voy a aprovechar de esta debilidad que hoy muestra para que estos votos se me vengan para mi lado? Sí. ¿Piensan en función de lo que va a ocurrir dentro de dos años y medio? Y posiblemente el país, el contexto sea diferente. Sabemos de que este último proceso electoral, si algo nos demostró y quedó ya escrito en piedra, es que el voto independiente es el que defina las elecciones. Ya no es el voto duro. El voto duro, ¿no? Le da cierto apoyo, pero el voto independiente es el que le va a estar dando a ustedes la victoria electoral. Y para eso tiene que movilizar gente moderada, gente de en medio, gente de centro. La gente que está en los extremos polarizados, eso solo escuchan a cada extremo. Eso no están escuchando al otro extremo. Entonces, ustedes tienen que ver que el político de hoy tiene que buscar cómo movilizar ese voto independiente, que es mucho más complicado. Este es el gran año, el 2023, partiendo de que el primero generó la expectativa del conocimiento y el enterarse cómo estábamos. El 2023 para el desarrollo de planes, porque si nos vamos a pretender resolver el 2024, vienen las candidaturas y el 2025 elecciones. Este año es crítico. Este año es crítico para el gobierno. Este año es crítico para Honduras. Y yo creo que, como les digo, hay una ventana de oportunidad. Vemos que las encuestas, a pesar de que en algunas encuestas han bajado, todavía en comparación con otros países de la región, Honduras está bien. Lester, le agradezco. A la orden, Rosendo. Muchas gracias. Lester Ramírez, director de gobernanza de la ASJ, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.